A las 3 y 20 de la tarde de este viernes llegó la llamada de parte de la UNAFUT que ratificaba la cancelación del duelo correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional para los Guerreros del Sur. La falta de pago y un acuerdo del Santos de Guápiles con la Caja Costarricense del Seguro Social hizo que los guapileños perdieran en la mesa los primeros tres puntos del certamen. La deuda del equipo santista es de 234 millones de colones. En el cuerpo técnico, General Eño no ocultaron su satisfacción por esta decisión. A pesar de que estaban listos, según dicen, para encarar el duelo. Sí, bueno, hay un tema totalmente ajeno nosotros en la parte deportiva. Nosotros estábamos pensando ya en lo que era el partido de mañana oficialmente, ya teníamos todo preparado, nos sentíamos bien igual, con la misma disposición de salir a buscar los tres puntos como debe ser. Así que bueno, ya esto es una cuestión administrativa, nosotros no tenemos nada que ver y si es así, pues ahora cambiar la planificación del trabajo que teníamos entre hoy y mañana. Y ya pues empezar a pensar si es así en Carmelita. Uno que sabe de esta situación es el delantero Eric Scott. El año anterior vivió una situación similar cuando estaba en Limón FC. En esa ocasión los caribeños también se perdieron en el debut del torneo por temas de morosidad. Pues sí, sí, como usted dice, a mí me han tocado las dos partes, ¿no? Y en el mismo tiempo, como para enero fue igual también. Y bueno, lo complicado para que debe ser para los muchachos de Santos, pero bueno, en esta ocasión el equipo de Pérez de León no tiene nada que ver, nosotros nos hemos estado preparando de la mejor manera. Nosotros hoy llegamos a entrenar lo normal para prepararnos para el partido. Bueno, nos salen con esta sorpresa y bueno, son tres puntos que no se ganan tal vez como nos hubiera gustado, pero bueno, hay relas, hay relas en el fútbol, hay relas que hay que cumplir y el que no cumple ya tiene que pagar de esta manera, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, nosotros seguimos trabajando, feliz, obvio, feliz por la situación en la que estamos, este, ganamos tres puntos y bueno, hay que seguir, hay que seguir mejorando y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro, el trabajo que venimos haciendo porque, bueno, prepararnos para otro partido que viene. Ahora la mentalidad del equipo se centra en Carmelita, su próximo rival, aunque este parón los obliga a intensificar los trabajos con el balón. Vamos a intensificar, ¿verdad? Si no jugamos vamos a intensificar, vamos a tener que hacer fútbol entre nosotros, mínimo, un fútbol intenso, normal, 90 minutos, algo competitivo, algo ya normal, este, lo beneficioso es que jugarían todos, ¿verdad? Si hubiera sido un partido mañana muchos no hubieran alcanzado a jugar, pero bueno, igual no altera muchísimo lo que estamos, sí, no es lo mismo hacer partidos donde no hay puntos de por medio, a cuando ya hay puntos en disputa, pero bueno, este, si así está la situación, pues vamos a planificar todo esto bien de la mejor manera y, y pues ahora ya empezar a pensar a partir de, de ahorita mismo en lo que es Carmelita, que es un, es un rival directo y si esto queda así, pues ya estamos a, a dos puntos de ellos en este momento y entonces queda clarísimo que el próximo partido que viene es, es vital. Pues sí, pues este, hay, 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 hay dos, dos partes, ¿no? La gente puede decir, nosotros llegamos descansados, pero el equipo de Carmen llega con ritmo, entonces es simplemente saber, saber este, nosotros, este, trabajar en la manera, ser profesionales, ser profesionales hasta, hasta donde se pueda, prepararnos como, como se debe ser porque tenemos claro que, que, que bueno, no va a volver a pasar lo que pasó esta, esta semana, ¿no? Y entonces prepararnos porque no va a ser un partido fácil, igual sabíamos que iba a ser un partido complicado entre el Carmen allá, pero bueno, como le digo, nosotros tenemos que ser lo, lo, lo más profesional posible y prepararnos para, para lo que viene. El próximo duelo de los Guerreros del Sur será el próximo domingo de visita en el Morera Soto ante los Carmelos.